Un buen número de personas busca negocios para emprender. Siempre están buscando ideas nuevas donde encontrar una oportunidad de negocio y poner ahí la bala para poder tener un negocio propio. Se debe ser consciente de que un negocio propio requiere asumir mucha responsabilidad y compromiso para que sea exitoso. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de este canal Cool Tech MKT. El tema de hoy es emprendedores, negocios o marcas pequeñas. Dime, ¿conoces o has escuchado de los food trucks? Si tu respuesta es no, acompáñame para que sepas un poco de ellos. Un negocio bastante rentable desde hace algunos años son los food trucks o camiones gastronómicos, pero debes de tener en cuenta que requiere una inversión inicial bastante alta. La ventaja es que no necesitas pagar el arrendamiento del espacio físico, lo que a la larga te permite recuperar tu inversión más rápidamente. Otro de los beneficios es que con tu food truck puedes llevar tus platillos a diversos lugares y así ampliar tu gama de clientes. Estos son una modalidad de negocio que han tenido un boom en México en los últimos seis años de vida que tiene este nuevo modelo de negocio. Ahora, te voy a explicar un poco más. Esto consiste en convertir un vehículo de carga en un restaurante móvil. Así como lo escuchaste, un camión de carga donde antes se transportaban mercancías, víveres o cualquier otra cosa, el día de hoy se ha convertido en un restaurante móvil. Ahora, en el territorio nacional se estima que existen alrededor de mil unidades que generan 35 mil empleos aproximadamente. Todos estos distribuidos en grandes partes del país, como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro y San Luis Potosí. De acuerdo con la Asociación Internacional de Food Trucks y Franquicias Móviles, solo en la Ciudad de México existen 80 camiones registrados. Ahora, no todos están en operación. Sin embargo, se agregan mes a mes un promedio de cinco vehículos, señaló Fernando Reyes Lomelí, presidente de la Asociación de Food Trucks México, que esto es un gran inicio para este nuevo modelo de negocio. La corriente de los food trucks en México había sido impulsada por pequeños emprendedores. Sin embargo, las grandes marcas y cadenas de franquicias, que tienen todo el poder y el dinero para hacer lo que quieran, han empezado a explotar las ventajas que representa el servicio móvil, como un potencial fuente de negocios o de publicidad. Tradicionalmente, los food trucks se especializan en conceptos de alimentos y bebidas. Sin embargo, en el último año, este tipo de negocios ha migrado a la oferta de servicios tales como estéticas caninas, arreglos de uñas, arreglos florales, ropa, joyerías, cortes de cabello, accesorios para celulares, entre otra variedad de servicios y productos que el día de hoy existen rodando por el mercado. Ahora quiero hacerte una aclaración. Como existe lo bueno, también hay lo malo. Y algunas desventajas de este servicio serían Mortandad. Como todos los negocios, tiene un margen de acierto y error. Competencia con el comercio ambulante. Al estar en la vía pública, competirán con los puestos ambulantes y otras personas que caminan vendiendo sus mercancías. Permisos en la vía pública. Es recomendable acudir a las autoridades y a Protección Civil de la localidad antes de iniciar operaciones y así evitar desagradables sorpresas. Porque el que tengas un food truck no quiere decir que no debes de tener los permisos necesarios para poder operar. Esperando que esta información te sea de utilidad, nos despedimos rodando como un food truck. Recordándote que el empresario es aquel que salta al acantilado y construye un avión en el camino. Dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal. Si te ha gustado este video, también compártelo. ¿Quieres ver más contenido acerca de técnicas de estudio del consumidor? Déjanos tus comentarios abajo en la cajita. Gracias por tu tiempo. Adiós.